TSE 640 Sin palabras, sin palabras Escuchen amigos, la turbulencia que generan las personas TSE 640 El poderoso New Holland Unas personas 3 milita Bueno, bueno, que es la chulada del trabajo Quinto de su madre Esto es otro nivel, sí señor Y New Holland está presente Otro nivel, sí señor Con un hermoso atardecer de testigo Ya prácticamente oscureciendo TSE 640 New Holland Prácticamente ya oscureció Aplicando productos orgánicos en calabaza No son venenosos Son productos 100% orgánicos Vean ustedes Cómo se desplaza el tractor perfectamente Y cómo las personas Llevan una buena sincronía con el tractor New Holland 140 La tecnología presente New Holland Encabezando Esta gran tecnología DS6 140 Con una extensora de turbina Hidromagnética de 3 mil litros Vean ustedes El desplazamiento La fuerza La estabilidad Que tiene este tractor Es un tractor muy versátil Lo mismo para la abranza Convencional Como para este tipo de aplicaciones Lo bueno es que es orgánico Un tractor muy completo Muy versátil Muy eficaz Muy fuerte New Holland se caracteriza Precisamente por Diseñar tractores Con características Que nos permitan trabajar En todo tipo De actividades en el campo Desde las típicas De la abranza Hasta las especializadas New Holland El poder Los caballos de fuerza Al mundo PS6 140 6 cilindros Turbo cargado Inter enfriado